Benjamín Arellano fue el líder de la familia Arellano Félix, la cual es considerada como una de las organizaciones narcotraficantes más peligrosas y poderosas en el México de los 90 y a inicios de los 2000. En este video te cuento toda su historia y cuál es su situación hoy en día. Sean todos bienvenidos a Narraciones Creoyas. Benjamín Arellano Félix nació el 12 de marzo de 1952 en Culiacán, Sinaloa, siendo hijo de una familia que contaba con 12 hijos y allí Benjamín era uno de los mayores junto a su hermano Francisco. Esta familia se convertiría en uno de los narcotraficantes más peligrosos de México. En 1976 nuestro protagonista se mudaría a Tijuana, incursionando en el trasiego de cocaína en Los Ángeles. Años más adelante, en el 82, sería arrestado por las autoridades cuando lo encontraron en posesión de 100 kilos de esa droga junto a su hermano Eduardo, pero al fin de cuentas salieron libres bajo fianza. Eduardo se iría para Guadalajara y Benjamín le acompañaría para conocerse con los jefes del naciente cártel de Guadalajara antes de regresar a Tijuana y concentrarse en acarrear marihuana del sureste de México para su venta en California. Arellano en este camino criminal conocería a un narcotraficante llamado Javier Caro Payán, a quien le decían el doctor Caro. Este lo tomaría como su secretario, entrándolo más en el negocio de las drogas, ya que el doctor recibía en la ciudad fronteriza cargamentos de cocaína colombiana y luego la enviaba a diferentes regiones de Estados Unidos y el Canadá. Ya para 1989, cuando se dio la captura del máximo líder del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, y el cártel se fragmentara, se logró dar pie al cártel de Tijuana. Como dato, solo los Arellano Félix siempre se ha creído que ellos son sobrinos de Félix Gallardo, pero esto se ha desmentido en diferentes ocasiones. Hasta el mismo Miguel Ángel lo negó repetidas veces. Poco meses después de la captura de Félix Gallardo, Caro Payán también fue capturado, dejando ahora sí al clan de los Arellano Félix como el principal distribuidor de drogas y líderes absolutos de la plaza en Tijuana. Aunque en esta posición de poder, ellos se convirtieron en enemigos del Chapo Guzmán en Sinaloa y de Amado Carrillo en Juárez. Benjamín se posicionó como el líder de su familia y este tenía el respeto a los jefes más viejos de la mafia azteca y pronto generó nexos con funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y México. En este proceso se afirmó que el que facilitó la expansión de los Arellano en Tijuana fue su tío político llamado Jesús el Chuy Labra, quien contaba con muchos contactos en el mundo empresarial, el espectáculo y el deporte local. En el clan de los Arellano, Ramón compraba la clase acomodada local con dinero y amenazas, pero Benjamín por otro lado seducía con su carisma y tesón empresarial. Aunque ellos tenían sus diferencias, los hermanos narcotraficantes marcaban la diferencia con los típicos narcos serranos de bota y sombrero, ya que ellos eran como el verbe de Hills del crimen organizado. A Benjamín se le conoció por muchos alias tales como el Colores, el Min, el Señor, el Licenciado Sánchez o Manuel Trevillo. Autoridades de ese entonces le describían como un hombre brillante que notaba inteligencia y pragmático, además de ser un visionario perverso, que logró controlar todas las rutas del trasiego de marihuana y coca hacia California y Arizona. En sus negocios, Arellano tejió una gran red de corrupción que involucraba políticos, militares y empresarios importantes. Además de ser el reconocido cerebro de una organización que era de las más sanguinarias al país, porque asesinaban a cualquiera que les hiciera enfadar especialmente a los expendedores y miembros de cárteles rivales con los cuales usaban métodos terribles de asesinato. Entre su mover como relación está público, él se encargaba de conocer a todos los directivos entrantes de la Fiscalía General, sumado a que de manera generosa premiaba a las personas de su interés con regalos de 500 mil dólares en efectivo, obsequio que se daba de manera mensual, y se igualaban con las entregas de 250 mil dólares a los jefes de escuadrón y al director de la Policía Judicial. Benjamín junto a su hermano Ramón también eran conocidos porque se vestían y cargaban credenciales de policías cuando abordaban vuelos comerciales, entregaban cargamentos de coca o cenaban en lujosos restaurantes. Esas credenciales eran falsificadas por un grupo de diseñadores gráficos que luego testificarían contra del capo. Los arellanos al mando de Benjamín crecieron tanto que más del 40% de la cocaína consumida en Estados Unidos durante los 90 había sido ingresada por hechos. Esta organización salió con la guerrilla a las FARC para la adquisición de producto, con las triadas chinas y otras mafias internacionales. Todo este poder permitió que Benjamín y sus hermanos fueran intocables durante poco más de una década, cosa que se logró gracias a los sobornos en efectivo a los comandantes de policía y a las autoridades, a los cuales destinaban un aproximado de un millón de dólares semanalmente. En 1993 se haría el asesinato del cardenal Juan Jesús Posada y en este Benjamín estaría implicado, lo que llevó a intentar limpiar su nombre, ya que este asesinato de harto perfil atrajo la atención internacional hacia su organización criminal. Esto obligaría a Benjamín a permanecer oculto y adoptar nombres falsos, pero andando en una confianza casual, aparentemente sin tener miedo a ser capturado. En el transcurrir de la década fue conocido por su crueldad y sangre fría al ordenar la muerte de policías y sus enemigos, siendo señalado de cometer múltiples crímenes formando una época de terror en México. Se dice que fue él quien ordenó el atentado contra el periodista Jesús Blancornelas y que durante el periodo de mayor auge de los hermanos se veían cuerpos colgando de puentes, desapariciones forzosas, intimidaciones y constantes tiroteos, convirtiendo a Tijuana en la ciudad más peligrosa del país en aquel tiempo. Aunque el camino para Benjamín pronto se acabaría, ya que el cártel iniciaría su caída cuando en medio de la guerra con el cártel de Sinaloa, trataron de asesinar a Ismael el macho Zambada por una deuda de 20 millones de dólares y la constante guerra que tenían con el resto de sinaloenses, quienes presuntamente tenían un gran apoyo de entes corruptos del gobierno. Algo que aportó el declive del cártel de Tijuana fue cuando el Partido de Acción Nacional entró a la presidencia y el enemigo histórico de Benjamín, Chapo Guzmán, escapó de la cárcel con la complicidad de funcionarios federales. Todos estos hechos culminarían con la captura de nuestro protagonista y ello originó la atomización de los cárteles tradicionales y una guerra entre células del crimen organizado. Antes de que la atrapara, Benjamín buscó un lugar donde refugiarse, además donde lograra tratar la deformidad facial que tenía su hija. Y de acuerdo con registros, se mudó a una entidad poblana entre 1998 y el 2000. Allí Min adquirió una lujosa residencia y desde su lugar operaba el cártel. La DEA se enteró que la hija de Benjamín estaba enferma y la señalaron como el punto débil del capo, así que usaron este factor para rastrearlo mediante inteligencia, hasta dar con el paradero de él, siendo arrestado el 9 de marzo del 2002 por el ejército mexicano en el estado de Puebla. En ese momento, sobre él pesaba una recompensa de 2 millones de dólares por su arresto, el cual es de notar que se efectuó sin disparar una sola bala. En el 2007, un juez mexicano le sentenció a pagar 22 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa, además de colocarle una millonaria multa. Sobre sus bienes, cuando le capturaron, las autoridades no estaban seguras donde fue a parar el dinero de Benjamín, más allá de algunas inversiones inmobiliarias en Tijuana, además que invirtió en bienes raíces estadounidenses, mientras que sus homólogos gringos dicen que gran parte de su economía la ocultó en efectivo en México. Desde el año 2007, Estados Unidos solicitaba la entrega al líder de los Arellano, pero no había podido llevárselo porque estaban parados contra una eventual extradición y aún tenían procesos abiertos en su contra. Sin embargo, el 28 de abril del 2011, la PGR decidió subirlo a un avión privado sin notificarle a su defensa, por lo que en un futuro se diría que su extradición fue ilegal. Agentes de la DEA lo llevaron de Toluca a San Diego y la Corte Federal le dictó una sentencia de 25 años de cárcel el 3 de abril del 2012. Posteriormente, fue trasladado a una prisión federal y cuando acabe de pagar su pena allí, regresaría a México para ser juzgado por las acusaciones que tiene pendientes por crimen organizado, quedando de esa manera su libertad prevista para el 28 de abril del 2032. En el 2022, cuando Benjamín estaba recluido en el centro penitenciario USP Lee, en Virginia Occidental, pidió obtener una liberación humanitaria y no pagar la pena a 25 años, de la cual para ese entonces aún le faltaban 11 años. Esto lo hizo argumentando riesgo debido a la pandemia del COVID-19. Como respuesta a esto, la Fiscalía se opuso rotundamente a la liberación anticipada del reo. De acuerdo con la información sobre esto, el fiscal dijo que la Corte debe negar la solicitud porque no existen razones extraordinarias y convincentes que justifiquen la reducción de la sentencia. También añadieron que el preso estaba totalmente vacunado, incluyendo una dosis de refuerzo, y no se ha demostrado que dicho virus represente un riesgo particular para que él solicite su liberación. Por último, se concluyó que Benjamín fue el líder de una de las organizaciones narcotraficantes más peligrosas en México y por eso la reducción de la sentencia no reflejaría la seriedad de sus crímenes. Así que ante la negativa de la solicitud, Benjamín Arellano hoy en día continúa pagando su pena en Estados Unidos a la espera de salir de allí en el 2032.